Y en Arequipa, una mujer acusó a su pareja de ser un ladrón y es que el hombre le arrebató su celular, producto de los celos. Fue perseguido tenazmente al ser acusado de ladrón. Más de cuatro cuadras del cercado de Arequipa corrió este sujeto antes que las fuerzas lo abandonaran. Una transeúnte señaló que le arrebató su celular. Grande sería la sorpresa cuando el intervenido aseguró no ser un delincuente, sino la pareja sentimental de su acusadora. Al parecer todo se trató de una discusión de pareja. La joven caminaba observando los mensajes de su celular. Este al pedírselo para revisar sus conversaciones encontró una rotunda negativa, por lo que optó por quitárselo y correr. Desesperada, la enamorada gritó ser víctima de robo. Ahora prefirió el silencio. Los problemas sentimentales terminaron bochornosamente en el ámbito policial y es que el supuesto ladrón y su presunta víctima fueron trasladados a la comisaría para aclarar el caso.